En todo el país, los casos de dengue han ido en aumento. Hasta el 29 de junio de 2020, en todo el territorio mexicano, se han contabilizado un total de 4.606 contagios, cuando en el 2019, hasta el corte de la misma fecha, de acuerdo al Panorama Epidemiológico de Dengue de la Secretaría de Salud, se registraban 3.599 casos. Sin embargo, el panorama en Chiapas es diferente. Durante los primeros seis meses, se registraron un total de 117 casos confirmados de dengue. Sin embargo, los casos probables, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, son 1.120. Mientras que en el 2019, los casos probables, durante el mismo periodo, fueron 4.276. Es decir, para este 2020, los casos en Chiapas han disminuido. En la entidad, los municipios con mayores casos de dengue son Ostoacán, Pichucalco, Ixtacomitán e Ixhuatán. Cabe mencionar que en diferentes municipios de la entidad chiapaneca, la población se ha rehusado a que personal de salud realice fumigaciones para evitar la proliferación del zancudo transmisor de dengue, zika o chingungunya, argumentando que esparcen el virus del COVID-19. Sin embargo, la temporada de lluvias continuará hasta el mes de septiembre, por lo que el número de casos podría aumentar en próximas semanas. Para Meganoticias, Lisbeth Leite